Pero primero, déjame tomar una selfie. Entonces voy a usar mi celular porque siento que naturalmente las selfies son como con tu celular o con una cámara pequeña. Y ya, creo que eso es todo para el intro de este video, ¿verdad? Estoy demasiado emocionada. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bienvenidos a mi baño. Acá tengo una cámara porque quiero tomar esto como desde diferentes ángulos. Ahí estoy yo. Hola. No tenía una blusa gris, entonces me puse una negra. Y ahora me voy a hacer el peinado, que es como lo clave de la foto. Este es el primer plano del peinado. Hola. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así, tengo que taparme así. Pero con el celular obviamente vertical. Ya la tengo. Saquitos, check. Y para la bandana cogí como esta pañoletica. Y bueno, me recogí el pelo, me puse la pañoletica. Y ahora sí, vamos por T-C-B. Virgen Santísima, tenemos un problema gigante. Ella está picando este ojo y yo no puedo picar ese ojo. Lo vamos a hacer con el ojo que pica. Amigos, creo que lo tenemos. Como así. Pica el ojo. Foto check. Bueno, vamos ahora con esta, que es una niña que está como en su cama, como en mood de recién levantada. Oigan, obviamente yo tengo ropa debajo. ¡Tarán! Pero es sin tiritas para que, pues, parezca como si no tuviera nada debajo de la cama. ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos a hacerlo. Bueno, ella está como así. Está como tomada desde más arriba la foto. Tiene el pelo como metidito acá en el brazo. Y este pelo lo tiene súper... Creo que es más o menos así. ¡Ay, vean! Me dio como una alergia al collar. Se tapa esta. Está así, pero así. Ya está más o menos atardeciendo, entonces voy a cerrar las cortinas de mi cuarto para que las lucecitas se vean mucho más lindas. Voy a coger una extensión de lucecitas. ¡Chin! Y me las voy a poner alrededor. Vean cómo estoy en este momento. Parece un árbol de Navidad. Y voy a tomar la foto con esta cámara porque es igual a la cámara que usan ahí en la foto. Entonces, ¡bye! Todo el pelo para adelante. Y ahora... ¡Chuchón! Y vamos a tomar la selfie. ¡Ah! ¡Cómo hace para verse tan linda! Oigan, creo que la solución es que el saco tiene que ser muy grande. El otro era de mi talla, entonces como que la capota me quedaba súper apenas. Entonces me la tenía que jalar y esto se me veía grande. Entonces me voy a poner este gigantón. Sí, creo que esta es la solución. Ok, como haya quedado. Me desesperé. Me sofoqué más o menos. Ok, para esta foto me tengo que coger una moña como acá gigante. Es como en esta posición la foto. Y creo que esto está bastante fácil. Aunque todos los que he pensado que iban a estar fáciles han estado terribles. Obviamente esta foto no va a quedar igual porque la niña de la foto tiene unos ojos espectaculares. El color es súper distinto. Pero espero, espero que queden muy parecidas. Creo que ya está bastante grande la moñita. Ahora vamos a tomar la selfie. Acá está el celular. Vean, ahí tengo entonces la prueba y con el que me voy a tomar la selfie. Ella como que no está mirando a la cámara, sino está mirando como en diagonal. Entonces... Y es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se vayan por nada del mundo sin dejarle una manito arriba. Si aún no hacen parte de esta familia, les invito a suscribirse acá abajito del botoncito rojo. Estoy subiendo dos videos por semana. Así que si te suscribes, te van a llegar notificaciones cada vez que haya video nuevo por estos laves. También recuerden que durante la semana nos estamos viendo a través de mis redes sociales. Ahí compartimos cositas, hablamos. Yo les contesto muchas veces sus mensajes. Y déjenos saber abajo en los comentarios cuál de estas fue su foto favorita. Me encantaría saber cuál fue la que más les gustó. Igual todas las voy a estar compartiendo con ustedes en Instagram para que los puedan ver mejor. Y no siendo más por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Un beso gigante y nos vemos muy, muy pronto. Bye.